¡Buenas noches! 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 Salta Si me veo en la vuelta si me voy para atrás De Dios me parece mal No voy, me cuido y quiero ver más Si me voy, corre y miro para atrás Y sigues detrás que quieres espiar Todo lo que hago aquí, te sento mal Eres la persona que quiero hablar Eres esa historia que quiero olvidar Eras un estorbo, te la teía Creo que es normal lo que te he dicho ya Que tu cara espanta que te compren su mono elegantes No me mires mal, que me das igual Tanta pilla lo que dicen hoy estas frases ¡Arriba, madre! Na-na, 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 na-na ¡Salta! Si me voy la vuelta, si me voy para atrás Y te diría que te parecen más Si me voy y me pido, te quiero ver más Si me voy corriendo y miro para atrás Y si ves de fe y quiero espiar Todo lo que hago aquí, te siento mal Eres la persona que no quiero hablar Eres esa historia que quiero olvidar Eres un estorbo, te la teía ¡Bomba en rock! Eres la persona que no pudo pasar Eres esa persona para la tropeza Eres un examen, eres un examen mental A mi cada vez te podrás echar Pero para mí, eres un examen Y te sirves, tíos, y para atrás ¡Canta conmigo, Marí! ¡Un poco más alto! Na-na, na, na-na, na-na ¡Canta Madrid! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba las manos! ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero jugar Ya no quiero jugar No quiero jugar ¡Arriba, madre! ¡Arriba, madre! Su desmiedo debe hacer real Enfrentarte a la realidad Su miedo es un mal final Que te olvida de tu libertad Su miedo me ganas de pulso Su miedo nunca puso la jugada Su miedo me pido en mi cuerpo Doy las balas y le digo No quiero jugar Y su miedo me aborraza el cuento Su miedo en tierra en la oscuridad Su miedo me quiero sin fuego Doy la espalda y le digo No quiero jugar Y su miedo me ganas de pulso Su miedo me invita a mi sola jugada El miedo me pido en mi cuerpo Doy las balas y le digo No quiero jugar Y su miedo me aborraza el cuento El miedo me invita a mi sola jugada Y su miedo me aborraza el cuento 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 Y su miedo me aborza el cuento ¡Dale! ¡Dale! Vuelve a enterar voy a... Fué en el tiempo más difícil Que tanto controlabas este hierro Hoy conseguí todo aquí y que ser alegre solo fuera triste Solo tú lo conseguiste con mis vacaciones contemplar más gris Ahora vas a ser lo más, podrás contarte esa vida que nos viste Ahora vas, miñata de firme, si esto es forma de vivir Quise ya correr para mi yo, vamos a matar que fue lo que quisiste hacer ¿Cómo? Con la ausencia Vuelvete loco ya Vuelvete loco ya Y ya no puedo más Vuelvete loco ya Hasta siempre, Madrid Arriba las manos Esta es la historia de Romeo y Julieta y se llama Vámonos 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 Que jamás fuerza y velas Vámonos 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 Por tu ventana Solo por eso me quieren matar A mí me buscan, a ti te buscan Pero el tesoro encontrado está A mí me tienes, yo a ti te tengo Por lo tanto, ¿qué más nos da? Niña, no te vas el veneno En esta vida hay que disfrutar Vámonos 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 Vámonos